De regreso aquí en nuestro día, muchísimas gracias por continuar con nosotros y estoy muy contenta de recibir en el estudio al doctor Gerardo Peláez Pasten, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la consulta preconcepcional, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Como siempre un placer tener a personas tan importantes aquí en nuestro día y justamente como ya lo comentábamos, vamos a hablar sobre este tipo de consulta. Platíquenos un poquito, ¿qué es lo que es la consulta preconcepcional antes que nada? Bueno, el proceso de embarazo es un proceso natural en los seres humanos, sin embargo sí condiciona que el organismo de la mujer tenga algunos cambios y esto genera la posibilidad de algunos riesgos a la salud. En este sentido, lo que busca una consulta preconcepcional es identificar todos aquellos riesgos potenciales que pudiera tener la mujer y poder hacer, disminuir en la medida de lo posible todos estos riesgos potenciales. A grosso modo podríamos hablar, por ejemplo, de la suplementación con ácido fólico. Este es un nutrimento que está asociado a malformaciones de tubo neural y si lo hacemos de manera preventiva, una mujer que desee tener un bebé puede o debería empezar por lo menos unos cuatro meses antes de la concepción a empezar con esta suplementación, por ejemplo. ¿El ácido fólico se consume diario? La cantidad que se necesita para ser idóneo es relativamente baja y se puede conseguir con la dieta convencional, pero justamente esta es la importancia de acudir con un profesional antes para que podamos ir eligiendo los nutrientes que tengan, en este caso, por ejemplo, ácido fólico. Otro ejemplo puede ser el caso de las pacientitas que estén en obesidad o sobrepeso. Esta condición en sí implica ya algunos riesgos a la salud y aunado al embarazo, incrementa el riesgo de diabetes gestacional, sobre todo hoy en día, que casi todos tenemos familiares con diabetes. Entonces, en este caso, sí sería idóneo que una paciente vaya dentro de lo más cercano a su peso normal para tener un bebé. Sabemos que antes las mujeres que querían embarazarse y no podían tenían que acudir a clínicas externas o privadas y ya lo pueden hacer ahora sí que dentro de sus instalaciones. Platíquenos también cómo es que pueden ellas acudir aquí para una consulta preconcepcional con ustedes. Hemos proyectado nuestros servicios de atención preventiva en todas nuestras unidades. Tenemos profesionales altamente capacitados, entre ellos enfermería, entre ellos, por supuesto, médicos familiares y lo único que hay que hacer es acercarse a la unidad médica que les corresponde y solicitar una cita, tanto en enfermería como en la consulta de medicina familiar. Ya ahí en una plática, sobre todo que se manifieste que esta es la pretensión, tener una consulta preconcepcional, se va a empezar a platicar sobre los antecedentes, sobre los factores de riesgo potenciales, por supuesto, sobre todos los antecedentes ginecobstétricos, si ya han tenido bebés, si han tenido alguna situación relacionada con esos embarazos previos y todos aquellos factores que pudieran ser un riesgo a la salud. Y entonces sí, ya se hace una orientación específica para cada paciente. Perfecto. ¿Quiénes son aptas? ¿Cómo es que ustedes dicen quién está apta para entrar dentro de esta campaña? En el sentido más estricto, todas las parejas que desean tener un bebé deberían acudir a una consulta preconcepcional. Todas. ¿Cuáles son algunos de los factores que ustedes como médicos, como doctores, son los que más ven dentro del ámbito para no poder tener un bebé? Bueno, los tiempos actuales a veces generan que algunas parejas están buscando un embarazo ya con edades avanzadas, es un problema, hay más riesgos, no es imposible, no es una limitante, pero sí hay cosas, muchas más cosas que tenemos que cuidar. Paradójicamente también estamos en el otro extremo, Aguascalientes tiene uno de los índices de embarazo adolescente muy alto, entonces también esta parte es muy importante, acercarnos a estos grupos de edad. Por un lado buscando el que no, idealmente no se embaracen en estas edades, tiene muchas implicaciones, insisto, muchos riesgos a la salud, pero bueno, si en algún punto ya se toma una decisión, pues que ésta sea con los menores riesgos posibles. Ok, perfecto. Algo más que nos pueda decir respecto a la consulta preconcepcional que sería. Invitarnos, todos los mexicanos, a cambiar nuestra cultura de la prevención. Bueno, somos muy dados a que este tipo de situaciones no las planeamos, llegan, es una bendición y adelante, ¿no? No es malo, no está mal, no vamos a hacer una crítica en este sentido, sin embargo el preverlo, el planearlo, tiene muchos beneficios. Disminuye potencialmente nuestros riesgos, nos permite calcular mejor cómo va a estar nuestra condición de salud y por qué no decirlo también otros aspectos como nuestra economía, como nuestra situación emocional de pareja, ¿no? Que son situaciones que bueno, en el contexto individual de cada persona, pues tienen que abordar. Las personas que estén interesadas en acudir a este tipo de consulta, ¿dónde pueden acudir? Insistía yo en la parte de que pueden acudir a cualquiera de las unidades médicas que tenemos, a la que le corresponda, a nuestros servicios de atención preventiva o pedir directamente una consulta con el médico familiar. Pues muchísimas gracias, ahí estuvo la información para que ustedes allí en casita se ocupan de este tipo de consulta, ya saben a dónde acudir. Le queremos dar las gracias y ya saben que esta es su casa. Un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias y ahora sí vámonos a otra pausa promocional, pero no se despeguen porque al volver tenemos más información de su interés en esto que es Nuestro Día.